Nos encontramos a solo un par de días de celebrar la Navidad, y al preguntar a diferentes personas sobre su postre favorito de esta temporada decembrina, la mayoría respondió sin dudar, buñuelos. Sí, esa masa crujiente y espolvoreada con azúcar que se deshace en la boca mientras la saboreas con una taza de chocolate caliente. Estrella nos cuenta. Son dulces, crujientes y redondos. Su sabor lo siento como si fuera un apapacho, ¿sabes? Su crujido es como dejar algo atrás y su forma es ideal para tomarlo con ambas manos y comerlos como si fuera una simulación de que me estoy comiendo el mundo. No inventes, comer buñuelos está increíble, me fascina. Andrea ahora reside en Guadalajara, pero cuando degusta este postre, se remonta a su terruño. Me gustan los buñuelos, que es otro de mis favoritos en la temporada navideña, porque me recuerdan a mi infancia cuando vivía en Tuxpan, que era algo muy típico que los adultos como tías o abuelos nos daban cuando éramos niños. El origen de los buñuelos data de hace unos 2.000 años en Turquía, Marruecos o Egipto, países donde se comían bolitas hechas de masa frita con miel. Después, la preparación migró a España y se transformó en buñuelos de viento. Finalmente, con la conquista llegaron a México. Y tú, ¿cómo preparas o acompañas tus buñuelos? Nos gustaría conocer tus historias. Envía un mensaje al WhatsApp 3322-420990 o por Telegram. Para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes.